Continúo con la tercera parte explicativa de esta baraja y nos habíamos quedado en ronda 3 y como os iba comentando, esta baraja no para absolutamente nada. Bueno, puede parar con algún telepatic middirection, alguna acción puntual, pero nosotros lo que con esta baraja vamos a intentar es eliminar rápidamente a nuestra presa bajando lo antes posible la mayor cantidad de embrances y de toreadores que nos permitan hacerlo. Esta estrategia puede variar mucho dependiendo de nuestra presa y nuestro depredador. Muy bien, vamos a empezar una siguiente ronda de juego y en este caso vamos a suponer que nos sangrarían otros dos puntillos, venga, vamos a poner que nos sangran dos, por decir algo, una política, un kine más, que nos quitan tres, con un kine, venga, porque nosotros votos no tenemos. Hay un mazo por ahí de política que nos cruzan una votación, total, que nos hemos comido tres. Muy bien, muy bien, enderezamos, pues nos jugamos carta máster porque no lo tenemos y bueno, pues vamos a sacar con Jonathan, vamos a llegar otra vez a nuestro fase minion y vamos a sacar otro embrace, embrace men. Bueno, pues reemplazamos la carta, un kine que lo tenemos aquí, lo guardamos aquí en nuestra mano, ya tenemos otro kine, reemplazamos la carta, si nos paran, pues no lo podríamos sacar, pero bueno, es una acción de mano sigilo y vamos a suponer que tenemos suerte y que no nos paran la acción. Y que luego cazamos exitosamente con el abrazo, que esto podría no ser así, pero bueno, vamos a suponer que esta secuencia de acciones ha sido exitosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas en la mano, muy bien, ya tenemos otro abracito, ahora pues vamos a jugar, por ejemplo, un kine, ya que tenemos varios kines en la mano, Justine juega un kine. Un kine, y reemplazamos con uno de guay que nos ha salido en la mano. Un kine, pues para meter, pues, tres de daño a nuestra presa y uno, pues, a nuestro depredador. ¿Que no tenemos votos? Pues metemos tres votitos más y ya tenemos cuatro votos con el perfect paragón. Y nos ayudaría a meter el kine, o en teoría intentarlo, siempre y cuando contáramos votos en mesa y viéramos que es factible jugar el kine y con los tres votos adicionales del perfect paragón. Bueno, pues ya meteríamos cuatro puntitos más a nuestra presa. Como he cogido unos dados aquí para marcar el daño que es, tres y otros tres de antes, vamos a poner que ya hemos metido seis de daño, ¿vale? Vamos a ponerlo así, por llevar un conteo así un poco, ¿vale? Y nos quedaría un abracito libre, que bueno, vamos a dejarlo aquí de momento para bloquear. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas, ¿por qué tenemos seis cartas? Ah, vale, porque he jugado el perfect paragón y no lo he reemplazado. Vale, vemos aquí otro perfect paragón, están saliendo todos los perfect paragón a la vez. Bueno, llegaríamos a nuestra fase de influencia y sacaríamos ahora sí, con cuatro transferencias, a Conchita Morales. Muy bien, saldría Conchita, tendríamos ya, pues si os fijáis, incluyendo los abrazos, incluyendo los dos abrazos, pues tenemos cinco minions en juego. Vale, de acuerdo que los abrazos son vampiritos, pues pequeños que no tienen disciplina, no pueden jugar política, sangran muy poco, sangran de uno. Pero bueno, estamos buscando en esta baraja la pala grande. Bien, vamos a quitarnos el on the quai y vamos a ir en búsqueda de una carta máster. Un entrancene, bueno, pues ya tenemos dos. Vale, esto iría así de momento. Y, bueno, llegaría el turno de los demás jugadores, esperaríamos a que nos tocara otra vez el turno. Vamos a ver que nos hagan un sangrado de tres otra vez. Estamos perdiendo pull. Y, bueno, pues estamos intentando sobrevivir como podamos. Y era nuestro turno, enderezamos otra vez a todos. Los abrazos. Y lo primero que tenemos que hacer, bueno, jugamos máster si tuviéramos alguna, que, bueno, da la casualidad que no nos ha tocado ninguna máster. Bueno, vale. Bien, pues las cazas, pues. Suponiendo que las cazas sean exitosas, pues cazaría este, cazaría Justine. Y llegaría nuestro turno de acciones. Bueno, pues como tenemos otra vez aquí el parity, pues otra vez a meter otro kine, si fuera viable, claro. Metemos un kine. Reemplazamos la carta. Otro abrazo. Estupendo. Votos. Pues votaríamos tres, más uno, cuatro, porque en esta mesa las votaciones son muy justas o nos va bien ir jugándola. Venga, pues venga, vamos a ir jugando votaciones. Y meteríamos otros tres a nuestra presa. Fijaos que, poquito a poco, con los kines, vamos a ir, vamos a meter tres, seis y tres, nueve. Debilitando nuestra presa, si fuera factible, claro. Todo esto es, ya os digo, que un poco como jugaríamos, teóricamente, y con una mesa, pues, determinada, ¿no? Pues otro kine. No nos sale ni una máster, macho. Bueno, cosas del directo. El azar es lo que tiene. ¿Más acciones? Bueno, podríamos haber sacado el abrazo. Estos dos abrazos podrían ir a sangrar. Vamos a dejarlo de pie porque una sangredita de uno, salvo que esté muy bien, o nuestra presa esté con todos sus vampiros girados y sepamos que no tiene que enderezarse, pues, no nos compensaría. Vamos a poner que tiene su defensilla. Tiene algún vampiro de pie, no queremos estrella los abrazos. Pues haríamos influencia. Bueno, de pul como andamos, andamos un poquito así, así, no nos vamos a sacar de momento a este. O por lo menos, bueno, vamos a hacer como cuesta 6 Guggenheim, vamos a meterle dos y ya decidiremos luego, pues, qué es lo que nos puede interesar sacar o no. Bien, vamos a descartar un entráceme, ya que tenemos dos. Y, hombre, una de scan para ganar dos pules de vida. Perfecto, pues mira, una acción de menos hilo. Vamos a poner que llega otra vez nuestro turno, otra vez nos quitan tres. Venga, vamos a ir perdiendo pules ahí, estamos sufriendo. Y ya tenemos aquí los 5 vampiritos enderezados. Poco a poco estamos perdiendo pules. Normal, una partida. Fase máster, nuevamente no hay. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a coger un abrazo y vamos a darle provecho. El abrazo puede jugar una de scan, pues ya está haciendo algo útil. Una acción de ganar dos pules. Pueden bloquearnos o no pueden bloquearnos. ¿Que no nos bloquean? Dos pulecitos que hemos recuperado. Perfecto. Y recuperamos una carta. Hombre, una para grande. Esto es lo que estábamos buscando. Por fin sale una. Bueno, pues al turno que viene como máster la jugamos. Siempre y cuando no nos la cancelen, claro. Y seguimos jugando. Bueno, pues vamos a poner que queremos sacar otro abrazo. Y que Conchita Morales juega otro abrazo y consigue sacarlo. Bueno, porque nadie lo para. Vamos a suponer que esta mesa no ha tocado ningún mazo bloque. Supongo que si los ha tocado no están directamente con nosotros, nuestra presa, nuestro depredador. Total, que conseguimos sacar otro abrazo. Daos cuenta que ya metemos en el mazo, digo, en la zona ready, hemos metido ya tres abrazos. Tres abrazos más uno, dos, tres vampiros. Pues en total estamos ahora mismo en la mesa con seis minions. Y todavía nos quedan acciones, ¿vale? El abrazo que acabo de sacar, por cierto, tiene que cazar. Perdón, este no es. Es este y le he puesto los dos pulpos a la cara. Que podría cazar o si lo dejan o no. Pero vamos a suponer que sí, que lo dejan cazar. Y ya tenemos otro abrazo en mesa. ¿Veis? Ya tenemos seis minions en mesa. Vamos a reemplazar a mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otra pala. Perdón, una foundation exibit. ¿Qué es esta carta? Pues esto hace que cada toreador no titulado tenga un voto. Y tenemos quien aquí. Bueno, ¿qué sacamos? La pala o las votaciones. Si vamos bien de voto, pues a lo mejor está... No, pero la pala es sangrable para adelante. Pues igual nos interesa sacar antes la pala. Bueno, pues terminaríamos el turno. O vamos a poner que podemos hacer una sangradilla de más uno. Pues venga, vamos a usar un enchankindre. Que es un sangrado de más una sangrado con presencia básica. Que tiene aquí el amigo Jonathan. Muy bien. Pues un sangradito de dos. Que no nos paran. Perfecto. Pues dos más. Pues venga, cinco. Así. Vale, pasaríamos el turno. Por cierto, reemplazamos la carta. Otro abrazo. ¿Veis? Que ya los abrazos nos van saliendo. Llegaríamos otro turno. Que a lo mejor nos han quitado tres más. Venga, vamos a sufrir. Tres más. Que nos quitan. O cuatro. Venga. Porque nos han sangrado dos veces. Pues dos sangrados. Venga. Estamos ahí un poco desesperados ya. Hemos enderezado todo. Metemos nuestra fase máster. Vamos a meter la pala. Pala grande. Que si no, no la cancelan. Pues va con tres contadores. Reemplazamos un kine. Vamos a poner los tres contadores con tres corazoncitos de estos. Dos y tres. Y ahora, cada toreador, cada toreador antitribu tiene más uno sangrado. Y al final del turno se quita un contador. ¿Qué pasa? Que tenemos seis toreadores antitribu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno. Pues vamos a ir sangrando. Si vemos que es factible eliminar a nuestra presa. Porque vamos a ir sangrar como mínimo con dos. Y si metemos algún sangrado de más uno, pues con tres. Pues bueno. Pues si sangramos, 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 sangramos. Algunos van a entrar. Claro. Los abrazos te los van a parar. Yo los abrazos los dejaría para los últimos. Para los sangrados de los últimos. Y intentaría para enviar a los vampiros que estuvieran más rellenitos de sangre. Por ejemplo. Esta es la primera. Por si lo para y hay combate. Que pueda jugar a su majestis. O tal. Pues ¿cómo lo hago? Meto un entrance. O parro a un aliado. Que tampoco iría mal. Entonces. Metemos el sangrado. Sangradito. Reemplazamos. Que no lo paran. Venga. Usamos el majestis. Pon. Majestis. Y como lo tenemos avanzado. Enderezamos a Justín. Gastamos uno. Y no ha colado el primer sangrado. Pero luego Justín puede hacer otra cosa. Reemplazamos. Pues podría hacer buena política Justín. Por eso.